Pasamos ahora hasta Colombia, donde país que dará estatus legal a más de medio millón de inmigrantes venezolanos. La medida beneficiará a los adultos que cuidan de unos 270 mil menores que tienen permiso para residir en esa nación. Colombia ha sido el destino de millones de venezolanos que buscan escapar de la crisis política y económica en su tierra natal. De acuerdo a autoridades migratorias colombianas, en ese país residen más de 2.8 millones de venezolanos. Gracias.